¿Cómo decir que soy normal cuando todo se cree en especial? Todo aquí está a punto de estallar, dime cómo lo puedo controlar. Esto ya es insoportable, ya se volvió, inimaginable. ¡Tanamos hoy! Mi padre es una estrella de rock, mi padre lo quedó. Se acabó, ya todo ha terminado, el escenario ha quedado desolado. Quiero tener un poco de control, que nadie me diga lo que te fue hacer. Esto ya es insoportable, ya se volvió, inimaginable. ¡Tanamos hoy! Mi padre es una estrella de rock, mi padre lo quedó. ¡Mi padre, el rockero! Hoy presentamos Roxy, la rey del desierto. Ah, esto me recuerda a mi primera gira. Papá, te lo dije, no me voy de gira, es un viaje de la banda de la clase. Vamos al festival de jazz. ¡Hola, Willy! ¡Hola, chicos! ¿Listos para el gran viaje? ¡Oye, Liz! ¡Lo logramos! ¡Apenas! ¿Esta es la banda? Sí, empacados y listos para salir. ¡Bromeas! ¿Estoy perdiendo prácticas de fútbol por esto? Ah, entrenador Fettel, ¿dónde está el señor Reed, nuestro maestro de la banda? ¡Lo enlataron! ¿Lo despidieron? No, enlataron. Claro que tuve el honor de tomar su lugar en este viaje mientras se recupera. Espera, aún digo que la roca vence al papel. Sí. ¡Yupi! Digo, ¿yupi? No, supongo que esto significa que no vamos a ninguna parte. Tanto practicar, para nada. Oye, mofeta, ¿el viejo autobús de las giras de papá está en funcionamiento? Ah, Willy, muchacho, sé a dónde quieres ir con esto y me encanta. ¡Woo-hoo! ¡De gira! Será igual que en los viejos tiempos, compañero. ¡Que aborden todos los que vienen a bordo! ¡Au! Puede que haya salvado este tonto viaje, pero debo recordarle que soy el guía de la escuela y lo que yo diga vale y punto. Usted es el entrenador. Entrenador, pero ¿lo mataría aflojarse un poco el suspensorio y pasarla bien? Mi suspensorio está como debe estar, gracias. Y si lo que estuviera buscando fuera pasarla bien, estaría en el campo de fútbol, no reunido aquí con una orquesta de niños. Algo huele mal. Muy mal. Mamá, algo huele... Como una cabra mojada que comió huevos podridos. No sé, viene de allá. ¡Ah! La camiseta de la suerte de los conciertos de rock. Y él se ha negado a lavarla por temor a que el jabón le quitara la suerte. Algún día se iba a volver tóxica. ¿Sabes? Con tu padre lejos en el viaje de Willy, él no lo haría si... se perdiera. ¡Dulce Vishnu! ¡Tiene una trampa! ¡Corre! ¡Te lo prometo, cariño! ¡Nos desharemos de esa camiseta! Chicos, este sí que es un gran paseo. Sí, pero piensa en todas las cosas educativas que nos estamos perdiendo sin el señor Reed. ¿Educativas? Yo te daré algo educativo. Como hacer giras con una estrella de rock. Sí, nena. La primera lección, un clásico de todos los tiempos. ¡Fastidiar a los camioneros! ¿Qué es eso? Una nota de mi mamá. No puedo hacer ninguna actividad intensa, incluyendo, y sin excluir otras, fastidiar, correr, caminar a prisa, caminar en la luna... Vaya, cubrió todas las bases. Oye, ¿qué te está permitido hacer? ¡Practicar matemáticas! Esto va a ser el viaje de carretera más largo y aburrido del mundo. Chispas, necesito otro mapa solo para que me diga cómo volver a doblar este. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Aún no llegamos? ¿Aún no? ¿Aún no? ¿Qué está pasando? ¡Ya debimos haber llegado! Yo creo que tomé el desvío equivocado. ¡Oh, oh! Sujétense todos. Esto podría ponerse un poco agitado. ¡Oh! Así que... Supongo que nos detendremos aquí. ¡Ah! Pero... ¿Cómo? Solo hay una respuesta. Esa camiseta está... poseída. Por favor, dime que es reparable. Me temo que no sin los repuestos adecuados. ¡Oh! Por favor, esto es solo un contratiempo. En cualquier momento pasará un auto. En cualquier momento. ¡Equipo, todos de pie! ¡Son las 0600! Comienzo a odiar a este sujeto. ¡Primera tarea del día! ¡Buscar un sombrero! El sol puede freírles el seso... más rápido que un huevo en la sartén. ¿Tiene arena en los oídos o qué? ¿Por qué no busca un sombrero? ¿Qué? ¿Y así arruinar mi peinado? Ah, ah, no me arriesgo. ¡No sea tonto! El desierto puede ser inclemente si no está preparado. Puede que usted vea un desierto... pero lo único que yo veo es una gran playa. Ahora, si no le importa... me tapa el sol. ¡No durará 10 minutos! Usted no durará ni 5. ¡Oh, no! Solo era una cuestión de tiempo. ¡Muy bien! Como usted quiera. ¡La línea está en la arena! ¡Dividiremos nuestras provisiones mitad y mitad! ¡Todos aquellos que quieran sobrevivir... ¡vengan conmigo! Sí, y todos los que quieran sobrevivir... ¡y divertirse! ¡La fiesta es aquí! Chicos... ...prometo que haremos más supervivencia... ...y menos fiesta. ¡A rockear! ¡Ajú! ¡Listo! ¡Déjalo caer! ¡Parece que funcionó! ¡Oh, no puedo creerlo! Rock debe de haber entrenado a Mosh para recobrarla. ¡Mamá! ¡Es hora de que llevemos esta batalla al siguiente nivel! Muy bien equipo, recuerden... ...el agua es nuestra posesión más importante... ...así que úsenla... ...prudentemente. Papá, esa era nuestra última agua para tomar. Prioridades, Willy muchacho. Nadie va a querer rescatarnos si nuestros pies apestan. ¿Cierto, mofeta? De acuerdo a mi experiencia, sí. Ahora, para obtener jugo de un cactus... ...simplemente rebanen la punta superior... ...teniendo cuidado de evitar las... Recuerden, chicos... ...no hay beneficios... ...sin dolor. Ahora, ¿quién quiere un poco? No, gracias. Prefiero morir de sed. Necesitamos reunir material... ...para encender fuego. Entrenador, ¿puedo dirigir su atención al artículo 7, sección A? Nada de levantar madera... ...o objetos similares. ¡Papeles! ¡Buen trabajo! Pero... Pero nada. Ahora, a trabajar. ¡Sigan así! ¡Sigan así! Muy bien. Aquí hay una lista de cosas que son absolutamente esenciales para nuestra supervivencia. Leña, refugio, agua, pong, el álbum blanco de los Beatles... Papá, tal vez solo deberíamos empezar por la leña. ¡Ese es el espíritu, Willy! Ahora, a trabajar. Estoy viendo, rancas. Supongo que esa charla me agotó mucho. Me siento raro. ¡El desierto es inclemente! ¡El desierto es inclemente! ¡El desierto es inclemente! ¡Oh, diablos! ¡Buena entrada! Yo soy... ...el Rey Armadillo. Solo yo conozco los secretos del desierto. Dímelos. Dímelos. ¿Puedo guardar un secreto? ¡Palabra de estrella de rock! La inspiración... ...está en las nubes. ¡Búscala! En lo alto, cuando más la necesites. ¡Espera! ¿Cómo escapo del desierto? ¿Estás bromeando? ¿Crees que aún estaría aquí si supiera cómo salir? Ah, buen punto. Recuerda, continúe mirando al cielo. ¡Wow! ¿Lo viste, Willy? ¿Ver qué, papá? Al Rey Armadillo, por supuesto. Ah, sí. Quizás debas apartarte un poco del sol, papá. Pero parecía tan real. Tal vez debamos reducir nuestras pérdidas y cambiar de bando. Mientras aún sintamos los dedos de los pies. Vamos, Alisa. Tú sabes que nunca abandonaría si a mi papá... ...al menos intenté decírtelo. ...al menos intenté decírtelo. Vamos, Alisa. Vamos, Alisa. Vamos, Alisa. Vamos, Alisa. Vamos, Alisa. ¿Qué tal si vamos y tratamos de que ellos se unan a nuestro bando... ...y así habríamos ganado? Bien pensado, Willy. ¡Vamos! Cielos. A los cerebritos les ha ido bien. Miren. Este lugar es mortal. Ah, pero si son los desertores. Vienen por unas sobras de comida, ¿no? Cómo no. Tenemos nuestras propias sobras de comida. En realidad vinimos a hacer las paces. ¿No podemos llevarnos todos bien? Solo si juegan con mis reglas. ¡Jamás! Únanse a mí ahora y podrán comer y beber hasta saciarse. Sus débiles intentos de soborno no funcionarán con nosotros. Vamos, chicos. Vayamos a calentarnos junto a los instrumentos. Bueno, lo intentamos. ¿Cierto, chicos? ¿Chicos? Lo siento. Son pinchos de lagarto. Y yo quiero vivir. ¿Sabes cómo es? No los culpo. ¿Quién necesita a esos aquafiestas? Pero, papá, ¿qué tal si quedamos atrapados aquí para siempre, solos en el desierto? Tal vez no solos en el desierto. ¡Hola, citadinos! Herdy es mi nombre. Vi la luz de la hoguera y vine a ver si necesitaban ayuda. ¡Estamos salvados! Digo, ¿ves, Willy? ¿Qué te había dicho? Señor Herdy, necesitamos mucho que nos ayude. Dirijo una posada que está un poco más allá por la carretera. Tenemos teléfono, mucha comida y herramientas para reparar su autobús. Grandioso. Iré a buscar a los demás. Poli, ¿dónde está el entrenador Fettel? Dijo que prefería ver el juego desde las gradas. Lo que sea que eso signifique. Viejo, ese sujeto marcha a su propio ritmo. Al menos se los acogió cuando regresaron arrastrándose. Sí, Zeta, me siento horrible por eso. Caliente y bien alimentado, pero aún horrible. No te preocupes por eso. Somos un equipo de nuevo y eso es todo lo que cuenta. ¿Cierto, chicos? Oh, no. Escalpelo. Empacando cacahuetes. ¿El Polo Sur está lo suficientemente lejos? Más vale que sí. No puedo seguir. El sol está muy fuerte. Tengo mucha sed. Sigan sin mí. Papá, solo hemos caminado durante diez minutos. ¿De veras? Hubiera jurado que eran más de veinte. Este tal Herdy puede ser honesto, pero es mejor tener a mano algunas jugadas sorpresivas. Oye, Herdy, amigo. ¿Tienes más de ese increíble guisado? Mientras las ratas del desierto sigan multiplicándose, tendré un suministro seguro. Tranquilo, Quincy. Bromea. ¿No es cierto, Herdy? Lo que usted diga, jovencita. Viejo, eso fue lo máximo. Te daré una buena propina. Parece que extravíe mi billetera. ¿Ah, sí? Pues sería mejor que la encontraran. Llamaré a mamá y me dirá su número de tarjeta de crédito. Oiga, no hay línea. Dije que teníamos un teléfono. Nunca dije que funcionara. Ahora paguen. Vamos, pagaré. Soy Rockzilla. Ya sabe, la famosa estrella de rock. Solo oigo música country. Herdy, mi viejo. ¿Qué tal si te digo que puedo conseguirte una banda de country en vivo? Son buenos. ¿Estás bromeando? Ellos son la esencia. La pura pulpa concentrada en extracto del country. ¡Hija! Papá, no estoy seguro de que esto sea una buena idea. No te preocupes. Ya se te ocurrirá algo. Hmm. No tenemos mucho entretenimiento por estos parajes. Bien. Denos un espectáculo y yo les daré un respiro. Escuchen, chicos. Cuando comenzamos este viaje, éramos una banda muy unida. Pero ahora somos un puñado de solistas. Si vamos a salir de este desastre, tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias y volver a trabajar unidos como una banda. Como un equipo. Como amigos. Ahora, ¿quién está conmigo? Sí, yo. Yo también. Ah, Willy, tu papá fundió nuestros instrumentos, ¿recuerdas? Supongo que tendremos que improvisar. Cuenta conmigo. También conmigo. La basura de una persona es la tienda de música de otra. A escarbar, chicos. ¿Saben? Creo que esto podría funcionar. Solo necesitamos algo más. ¿Ah? Una canción. Una canción, sí. Claro. Entiendo. ¿Ah? Mi camiseta de la suerte. ¡Eso es! Gracias, Rey Armadillo. Oh, cielos. Creo que siento venir una canción. Hola, público. Esta es una cancioncita que llamamos Perdido en el desierto de mi corazón. ¡Denle duro! Mucho tiempo yo pasé planificando mi vida, pero todo es diferente a lo que era. Y en lugar de estar en donde, en donde yo quería, aquí estoy sepultado por la arena. El desierto está en su corazón. El desierto está en mi corazón. Para algunos el desierto puede ser muy atractivo. Para algunos esto puede ser genial. Pero yo prefiero a otra clase de aventura que mis pies en la arena enterrar. Si el desierto está en su corazón. Si el desierto está en... Si el desierto está... Si el desierto está en el corazón. ¡Vamos, equipo! ¡Ya podemos volver a casa! Pero yo quiero contratarlos. Lo siento, pero nos esperan de vuelta en remanso. Está bien, está bien. Usted tenía razón. ¿Contento? No sea tan duro consigo mismo, Sheila. Lo tomé como un jugador de banco. Pero hizo una gran carrera y logró el punto. No tengo idea de qué quiere decir. Entonces, ¿estamos bien? ¡Sí! ¡Estamos bien! Ahí se va lo mejor que le ha pasado a este pueblo. Lamento que se viera enredado en todo esto, entrenador. ¡Bromeas! ¡Me divertí mucho! Solo quiero volver a casa y contarle a Crystal y a Serena cómo mi camiseta de la suerte me encontró. ¡En el medio de la nada! ¿Qué fue? ¿Algo que dije? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.